Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con esa serie que hemos venido haciendo sobre GitLab y en el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer un commit y a cómo interactuar con el repositorio de GitLab. En la descripción del video dejo el enlace a los videos anteriores sobre GitLab, dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y al blog LibreBuy.net. Pues vamos a crear un proyecto, un proyecto desde cero, un proyecto en blanco y le vamos a asignar el nombre a este proyecto que se va a llamar EasyCMS. EasyCMS, como pueden ver, lo puedo crear bajo mi usuario o bajo el grupo LibreBuy, y bueno, ya de esto hemos comentado anteriormente, en los videos anteriores. Ahora, podemos inicializar el repositorio con un Ritme o simplemente podemos crearlo vacío. La forma de poder acceder a ese repositorio depende, depende de si le agregamos un Ritme o no. En el caso de que no agregamos un Ritme, podemos hacerlo de esta manera. Pero, ¿qué pasa si ya tenemos un repositorio de Git? Un repositorio de Git ya lo hemos creado. Bueno, también lo vamos a ver en el día de hoy. Primero, si creamos un repositorio desde cero, un repositorio vacío, en GitLab debemos, bueno, aquí nos dice que debemos agregar el SSH aquí. Usted agregue su llave pública. La llave pública es una llave que usted se la puede dar a quien usted desee. No hay ningún problema, no hay problemas de seguridad. Así que yo voy a agregar esa llave pública aquí. Y vamos a llegar a agregarla simplemente así. Recuerde, la llave pública que termina en .pub no puede dar a conocer su llave privada. Que eso sí significa un riesgo de seguridad. No tiene fecha de expiración o si quiere ponerle fecha de expiración. De esta manera, digamos que si en su empresa suele contratar a desarrolladores por un periodo de tiempo determinado, de esta manera automáticamente se va a deshabilitar el acceso al repositorio. También es posible acceder al repositorio vía HTTPS. Bueno, vamos a agregar esta llave pública. Ya tenemos la llave pública. Y bueno, teníamos aquí al... Vamos a ir a... Estamos en el... Vamos a explorar y aquí tenemos el repositorio. Ahora sí, vamos a crear este repositorio. Podemos configurarlo así, de esta manera. ¿Verdad? Podemos configurarlo de esta manera. O podemos configurar estas opciones sin especificar el nombre... Digo, la opción global. Vamos a hacerlo para el repositorio actual. Yo me he creado este proyecto que está vacío. Como pueden ver aquí, se llama EasyCMS. Es un nombre que yo le he dado a este proyecto. Y aquí yo lo único que voy a hacer es... Es clonar ese repositorio. Vamos a clonar ese repositorio. Claro, el nombre es EasyCMS y la URL me lo va a crear con ese... Con ese nombre. Entonces, a ver, en caso de que yo... En caso, vamos a hacerlo así. En caso de que yo lo vaya a hacer desde cero, puedo hacerlo así. EasyCMS clono el repositorio. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Si yo voy hasta acá. Vamos a hacer aquí. Puedo clonar el repositorio. Ok. Ya tengo... Me crea la rama master. Voy... Y lo hago de esta manera. Cambio de master a main. Recuerden que la rama principal en las configuraciones de GitLab es main. Eso lo vimos también en un video anterior. De esta manera, creamos un Ritme, por ejemplo. Creamos un Ritme. Agregamos el Ritme al repositorio. Y hacemos el commit. Y bueno, hacemos este push poniendo... Poniendo como origin a... Poniendo como addString origin main. De esa rama main. O sea, de esta rama main que hemos creado aquí. Aquí también interesante cómo puede hacer... Cómo lo podemos hacer. Si ya tenemos... Si ya tenemos un repositorio creado. Si ya es un... Un repositorio que ya lo hemos creado. O... Como es el caso que teníamos. Un directorio que ya existe. Entonces lo podemos hacer de esta manera. Vamos a hacerlo también de esta segunda manera. Vamos a... Ahora eliminar... Me gusta el nombrecito. EasyCMS. Vamos a eliminar. Nos movemos a EasyCMS. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inicializarlo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Porque primero... Debemos inicializar el repositorio. GitInit. Ahora... Antes de inicializar el repositorio. Bueno, puede inicializarlo. Ahora sí. Puede inicializarlo. Y... Ahora sí puede seguir las instrucciones. Porque es master. Parece que esta opción de initial brand no es compatible con la versión de Git que yo tengo. Pero eso no es ningún problema. ¿Por qué no es ningún problema? Porque yo puedo hacer igual que hice aquí. ¿Qué puedo hacer? Y ya cambié a la rama main. Ahora puedo añadir el origen. El origen tal y como está acá. Aquí. Y antes de agregar los ficheros al índex de Git, yo aconsejo agregar un Git Ignore. Lo primero que usted debe hacer es agregar un Git Ignore. Y en ese Git Ignore, poner todos los ficheros que usted va a ignorar en el proyecto. Que no va a ponerlo debajo del control de versiones. ¿Qué ficheros pueden ser? Bueno, depende de su proyecto. Pero, por ejemplo, se me ocurre que el directorio logs puede ser. Y el directorio caché puede ser. Que si va a tener esos directorios, pues lo más seguro es que deba ignorar esos directorios. Ahora sí. Ahora puedo agregar, por ejemplo, un Ritmi. Me parece que agregué. Sí, aquí está. Un Ritmi. Y lo que voy a poner es. Easy SMS. Es algo para poner. ¿Verdad? Y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a crear mi primer commit. Mi primer commit. Ahora, yo tengo aquí, antes de agregar o de crear mi primer commit. O puede ser que ya con esto sea suficiente para crear mi primer commit. Bueno, eso depende. Bueno, eso depende. Yo prefiero agregar algo. Y para eso yo tengo aquí un formulario. Aquí un ejemplo de formulario. Sería este que está aquí. Este ejemplo de formulario. donde voy a copiar ese HTML, pero antes de copiar ese HTML, tengo el template de HTML5 boilerplay. Es este. Este, yo lo voy a copiar. Voy a crear mi index. El primer commit, por lo general, debiera ser su estructura, la estructura de su proyecto. La estructura de su proyecto vacía. Su proyecto en su fase inicial. Así que yo voy a eliminar las cosas que no voy a usar. Esta sí. Aquí, bueno, le puede dejar todo esto. Si quieres. Si no, lo elimina. Todo esto lo deja acá. Y el igual, el JS también lo puede dejar. Bien, porque esa sería la parte de la estructura de su proyecto como tal. Entonces, bueno, aquí yo le voy a cambiar. Easy CMS, por ejemplo. Bien, acá yo tengo. ¿Qué voy a crear? Voy a crear una carpeta que es un directorio que sea CSS. CSS, y dentro de CSS, creé un fichero. Sería un directorio CSS, y dentro de CSS, ¿qué voy a crear? Ahora sí, un style.css. Entonces, ahora pongo el estilo. ¿De dónde? De aquí. Voy a copiar esta parte. Bueno, copio este estilo. Lo copio acá. Y aquí voy a copiar la parte de el HTML. acá, para tener ese formulario, copio la parte del HTML. Aquí le doy un poquito de identado, y voy a eliminar esta parte de acá, que es la parte de los países, porque yo solo quiero tener, por ejemplo, el post. Aquí, en el post, aquí lo podemos hacer mejor así. Y le quitamos el for. De esta manera. Y aquí le digo que el nombre es el título de ID. Bueno, sí, título. El título del post. Y aquí le puedo quitar ya la parte de el for. Lo hago de esa manera. y aquí le puedo poner título y aquí es contenido Bueno, vamos a ponerlo acá. Contenido y aquí content, por ejemplo, puede ser y el name es content. Ya de esta manera tengo mi formulario. Aquí no es necesario que cree el JS, pero si fuéramos a usar un JavaScript, se crea, por ejemplo, una nueva un nuevo directorio y pone su app JS. Perfecto, ya tenemos creado la estructura directorio. Vamos a ver cómo se ve aquí localmente. Localhost 8080 Easy Easy CMS y aquí tenemos nuestro formulario. Aquí podemos darle wow vamos a ver si con 10 es suficiente. Perfecto. Y de esta manera nuestro CMS ya tenemos el formulario para crear un nuevo post con el título y el contenido del nuevo post y luego salvar. Ponerlo en español salvar. Nosotros no vamos a implementar esta funcionalidad porque lo que queremos ver es cómo hacer el primer commit en el repositorio. Bueno, ahora sí estamos listos para agregar los datos o sea esta parte de aquí vamos a copiarlo tal y como está y lo agregamos y podemos hacer ahora el primer commit el primer commit perfecto y ahora ¿qué hacemos? Hacemos un push tal y como está aquí y si vemos ahora tenemos nuestro repositorio creado creado no cogió el el markdown parece que tiene un error pero podemos hacerlo aquí vamos a ver ahora vamos a ver puede ser que haya algo acá en el ritmi quizás es que falte algo pero bueno lo que queremos ver vamos a ir por paso entonces vamos aquí 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 tenemos nuestro proyecto nombre del proyecto como pueden ver el grupo al que pertenece aquí le va a aparecer el nombre del grupo quien hizo ese commit el hash de ese commit la estructura de su proyecto aquí como pueden ver la información de los commits cada directorio o fichero va a tener aquí el último commit realizado sobre ese directorio o sobre ese fichero luego tenemos las ramas en este caso tenemos una sola rama pero si llegamos a crear o tenemos más de una rama por ejemplo main y desarrollo le van a aparecer todas las ramas aquí aquí podemos ver bueno aquí podemos ver todas las ramas activas el historial de los commits los tags ya esto lo comentábamos anteriormente y desde aquí podemos agregar también ficheros vamos a ver vamos a ver porque quiero ver esa parte ahorita quiero ver esa parte entonces pues esto que ven aquí está relacionado con el CICD lo vamos a ver en un próximo video desde aquí como pueden ver se puede también clonar ya el repositorio usted clona ese repositorio lo puede hacer usando SSH o lo puede usar usando el protocolo HTTPS también también lo puede clonar desde estos IDE nos recomiendo usar bueno si este Intelligent JIDE es de código abierto aunque incluye unos cuantos plugins privativos y que es lo que quiero ver bueno vamos al RITMI porque porque en el RITMI usted lo puede editar como un fichero simple o abrirlo en un IDE un IDE que trae integrado GitLab vamos a ver que está basado en Visual Studio Code de esta manera usted puede no sé por qué no lo coge como si fuera un Markdown porque no tiene la extensión MD no tiene la extensión Markdown pero yo creería que si por eso es que no tiene la extensión Markdown vamos a ver por eso es que le aparece aquí la opción añadir RITMI bueno no no le aparece añadir RITMI puede un wiki puede añadir wiki vamos a ver si va al RITMI no le añade el RITMI lo que no sé por qué no está parciando el Markdown entonces como le comentaba aquí tengo este IDE desde donde yo puedo además desarrollar mi mi aplicación o puedo hacer cambios pequeños o cambios grandes imagínense que hay un error esto me gusta mucho de GitLab porque que sucede si hay un se detecta un error y usted no tiene preparado su ambiente de desarrollo porque anda o con su teléfono celular un tablet o porque tiene o recientemente reinstaló su computadora y todavía no tiene instalado todo su entorno de trabajo pues simplemente puede lanzar este IDE que está integrado a GitLab y desde aquí modificar los ficheros y luego hacer commit por ejemplo si yo modifico este fichero realmente no sé por qué no coge y no lo no lo hace un render como como Markdown pero por ejemplo voy a modificar este fichero que está aquí y yo voy a poner nada más un comentario fichero principal de javascript por poner algo no lo quiero mostrar de javascript lo salvamos y ahora podemos hacerle commit como pueden ver acá ya se agregó modificado y puedo agregar un nuevo commit por ejemplo modificar fichero appjc claro esto no es un commit idóneo pero es para que se vea para que se entienda ya le hizo commit y ahora puedo ir al proyecto acá como pueden ver tengo este nuevo commit y de esta manera puedo ir desarrollando mi proyecto hay algo que tenía quería mostrar pero no recuerdo bien ahora que era lo que quería mostrar desde aquí puede lanzar el id que le acabo de mostrar aquí tiene el proyecto pero además ya ya sé aquí puede también editarlo como un fichero simple si le da un fichero simple le van a llevar a este editor que le permite hacer cambio pequeño y también puede hacer commit ahora si yo quiero actualizarme yo simplemente le hago pull origin main y ya tengo el último cambio que hice localmente el último cambio que sí quizás no sé por qué no me coge esto de acá y lo otro es que puede agregar nuevos ficheros aquí directamente nuevos directorios puede agregar a cargar un nuevo fichero desde su computadora local un nuevo branch o un nuevo tag como les dije desde este id también puede desarrollar aquí puede como puede ver es un visual studio code prácticamente y desde aquí puede desarrollar también muy interesante esta integración de git lab con visual studio code aquí ya esta parte lo vimos pero quiero hacer algo más quiero hacer algo más por ejemplo quiero ir eliminar ese repositorio porque quiero quiero mostrarle la otra opción de cómo agregar el repositorio vamos a borrar este proyecto porque quiero nuevamente crearlo quiero crear ese proyecto nuevamente porque ya yo tengo mi repositorio aquí ya yo tengo mi repositorio aquí creado y lo que quiero mostrar es cómo puedo subir los cambios de un repositorio existente el mismo git lab te va a dar las instrucciones vamos entonces a crear el nuevo proyecto vamos a crear el nuevo proyecto en blanco el nombre del proyecto easy cms easy cms el nombre del proyecto vamos a inicializar con ritmic aquí no si lo inicializamos con ritmic ya era eso mismo si para que lo pueda renderizar con como markdown tiene que tener la extensión md y como nosotros no le pusimos la extensión punto md por eso no no lo muestra como un markdown parcial vamos a eliminar porque yo no quiero inicializar inicializarlo con un bueno aunque aquí no nos debe dar problema ¿por qué? porque yo tengo un ritmic sin el punto md y aquí está con el punto md por lo tanto se puede hacer de esta manera de esta manera puedo agregar mi repositorio que ya existe de todos modos yo voy a borrar eliminar ese repositorio para mostrarlo no es en el ccd es en el general vamos allá en el avanzado no haga esto no haga esto sobre un proyecto que tiene un historial no borre un proyecto que tiene un historial simplemente archívelo o cámbiale o cámbiale el nombre si desea lo más recomendable es archivarlo pero no no lo borre yo si lo voy a borrar porque esto es a modo de ejemplo ahora creamos un nuevo proyecto en blanco no queremos un ringme creamos el proyecto nuevo easy cms aquí está el proyecto y aquí están las instrucciones para para agregar el nuevo proyecto en este caso si tiene un origen un origen diferente yo tengo el mismo origen por lo tanto puedo omitir estos tres pasos si usted ya tiene un repositorio creado con un origen entonces si debe hacer todos estos pasos o si está creándolo también desde cero puede agregar este origen y luego le hace lo siguiente simplemente porque yo no estoy agregando el origen porque ya yo tengo el origen establecido como pueden ver aquí y si tiene tags ha creado tags puede también hacerle push a los tags no hay ninguno ningún tag ahora si vamos aquí podemos ver que ya tengo mi proyecto creado bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy quería mostrarle cómo hacer cómo interactuar con el repositorio y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y y y y y